Finalmente he podido ver en preestreno la película de Venom de las Dance, donde al principio no sabía qué esperar después del resultado de la secuela, con una vaga interpretación de Carnage teniendo a un gran actor detrás, siendo dirigida por Andy Serkis y también que el estudio no decidió dar luz verde a una clasificación para adultos. Pero al ver la película fui con el cerebro totalmente apagado y con las expectativas súper bajas, y te lo dice alguien que creía que la idea del musical en Joker 2 era buena, la cual me arrepiento muchísimo, pero eso no es el tema. Venom 3, y acá lo digo sin spoilers porque no le quiero arruinar la película a nadie, es la mejor de toda su trilogía, dando un cierre bastante satisfactorio tanto para Eddie Brock como el simbionte de Venom, que en sí no es su versión igual a los cómics, por sus toques cómicos, logra dar en el blanco por el carisma de Tom Hardy, y que el estudio nos está preparando para un evento que involucrará a los Spidermans que conocemos como las de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, donde deberán enfrentar a Null, el dios de los simbiontes, en la llamada Spider-Man King in Black. Sin duda la película de Venom 3 la amarán y la disfrutarán muchísimo, no es una obra maestra, pero de que te sorprenderá lo hará. Es un 10 de 10 toda God como diría Venom. Y es por el momento lo que tengo que decir con respecto a la película, y más adelante estaremos hablando sobre lo que viene en otros videos. Si te gusta ver esta clase de videos donde hablamos de las películas del Sonyverse, te dejamos estos otros cuando acabes este. Soy Charlie y nos vemos en otro video.